¿Qué es la escritura de números? 6, 7, 8 y 9. Recuerda que para cada número ocuparemos dos cuadritos de la hoja. Primero partiremos escribiendo el número 6. Primero dibujo el punto de inicio en el cuadrito de arriba, en la esquina derecha del cuadrito. Bajo en diagonal un cuadrito. Hago una pelota hacia la derecha, subo 1 y sigo a la izquierda. ¡Listo! Tenemos el número 6. Sigamos con el número 7. Primero dibujo el punto de inicio en el cuadrito de arriba, en la esquina izquierda. Avanzo un cuadrito a la derecha por la línea. Bajo en diagonal uno, dos cuadritos y llego al cuadrito de abajo, a la esquina izquierda. Levanto mi lápiz y hago una línea cruzada justo a la mitad. Sigo la línea del cuadrito. Listo el número 7. Ahora sigamos con el número 8. Primero dibujo el punto de inicio en el cuadrito de arriba, en la esquina derecha. Haremos una media pelota hacia arriba y hacia la izquierda. Bajo en diagonal uno, dos cuadritos, hacia la derecha y llego a la esquina derecha del cuadrito de abajo. Hago una media pelota hacia abajo y hacia la izquierda, hasta la esquina del cuadrito. Subo en diagonal uno, dos cuadritos, hacia la derecha, hasta llegar al punto inicial. Listo el número 8. Y finalmente el número 9. Vamos. Primero dibujaremos el punto de inicio en el cuadrito de arriba, en la esquina derecha. Haremos una pelota hacia la izquierda, bajo uno y sigo a la derecha. Subo por la línea hasta el punto inicial. Finalmente me devuelvo hacia abajo por la línea. Uno, dos cuadritos y listo. Ya tenemos el número 9. Ahora sigue practicando los números. Recuerda usar una hoja cuadriculada para que sea más fácil hacerlos.